Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes. Inma Enrimón, soy Inma y hoy os traigo una coreografía para que la preparéis para vuestras clases o para hacerla en casa y poneros en forma. La coreografía es sencilla, está muy bien porque lo trabajas equilibradamente a derecha y a izquierda y hago varios bloques. La voy a ir explicando muy despacito para que tú la vayas entendiendo, la metodología, para que a la hora de enseñarla tú también la enseñes poco a poco y tus alumnos pillen bien los pasos y la coreografía y trabajen mejor. Bueno, el primer bloque lo vamos a empezar deslosando un poco los pasos. Primero enseñamos los pasos que luego vamos a hacer en ese bloque para que la gente, los alumnos, lo asimilen. Bien, entonces vamos a empezar con Vs. Empezaríamos haciendo cuatro Vs derechas y cuatro Vs izquierdas. ¿Vale? Fácil. Ya cuando lo tiene nos quedamos con dos Vs derechas y dos Vs izquierdas. Los brazos como quieras porque luego ya le harán los brazos, ¿vale? Puede hacerle un movimiento así que es el que yo le voy a hacer. Muy bien, tenemos ya dos Vs con cada pierna. Siempre vamos trabajando equilibradamente. Después vamos a hacer piso primero y tres rodillas seguidas. Pisa, rodilla, tres y paso atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Después de repetirlas varias veces vamos a irlas modificando poco a poco cuando ya no lo tengan cogido los alumnos. Poco a poco vamos modificando esas tres rodillas. Y van a seguir siendo tres rodillas pero alternándolas. Es decir, era pisar y hacer tres rodillas y atrás, que son ocho tiempos, y haremos esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Igual al otro lado. Cuando ya lo repitamos mucho y ya lo tengan, vamos a modificarlo un poquito más. Lo vamos modificando poco a poco y además así van trabajando ellos. Y esas tres rodillas alternas quedaría al final así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es fácil. Rodillas, patadas, rodillas. ¿Vale? Fácil. Y los brazos ahí al contrario. ¿Vale? Bueno, seguimos. Estoy con el móvil porque me sirve de micrófono para que me escuchéis mejor. Bien, ahora ya hacemos otro paso más, suelto, que va a ser el paso caja. Que es aquí, es cruzar. Vamos a hacer cuatro a cada lado. Tres, cuatro, cha-cha y cambio. Y cuando ya no lo vayan cogiendo nos vamos soltando un poco más. Y cada vez más grande, cuatro a cada lado. Pam, pam. ¿Vale? Haciendo un pequeño giro de cadera. Muy bien. Pues cuando ya tenemos eso, que ya los alumnos han asimilado ese paso, ahora empezamos con lo que hemos hecho anteriormente y ahora ya es cuando vamos dándole forma. Hacemos las dos Vs, pero con la derecha solamente. Ahora pisamos y rodilla, patada. Muy bien. Y volvemos a las dos Vs izquierdas. Dos, rodilla, patada. Muy bien. Y los repetimos. Dos Vs, rodilla, patada. Y dos Vs, rodilla, patada. Cuando ya lo asimilen, de esas dos Vs nos quedamos solamente con la primera. Y en la segunda la cambiamos por una caja. Es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? En el lugar de la segunda V, que son cuatro tiempos, pongo la caja que ya aprendí antes. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rodilla, patada. ¿Lo tenemos? Bien. Si aún así vemos que a los alumnos les resulta difícil coger las Vs y la caja, pues dos Vs y las rodillas. Vamos con otro que es más sencillito. Empezamos enseñándole paso-toco. Cuando lo han asimilado, que es fácil, que lo conocerán de siempre, hacemos tres y un lance. Uno, dos, tres, y lance. Dos, tres, y lance. Y el lance lo bajamos un poquito para trabajar pierna. Cuando ya lo asimilen, hacemos tres pasos. Lance y le decimos que marcha. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Que son otros ocho tiempos. Volvemos, que nos sale a la izquierda. Y marcha. Ocho tiempos. Y ahora esa marcha, que es un comodín, es cuando le hacemos el cambio y les avisamos. Squash. Y otra vez. Squash. Y así es como queda. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Siete, ocho. ¿Bien? Lo repito una vez más. Bueno, muy bien. Ese es muy sencillo. Únimos los dos bloques y se repiten. Vamos a por otro más, que es sencillito también. Tres viñas. Derecha, izquierda, derecha. Y paso, toco. Y paso, toco. Es decir. Bien. Una, dos, tres. Y aquí paso, toco. ¿Vale? Vamos haciendo viña. Dos. Tres. Y el paso, toco. Es muy sencillo. Y el paso, toco. Y ahora, si quieres, en la segunda viña, lo giras. Lo puedes quedar sin girar, como lo he hecho ahora, o girándolo. ¿Vale? Muy bien. También se lo unimos. Ya llevamos ahí varios bloques. Son tres. Uno más, el más sencillo de todos. Empezamos marcándole piso, cierro. Piso, cierro. Chiquitito. Cuando ya me lo vayan pillando, voy pisando y elevando la rodilla. Cada vez más. Y más lejos. Para darle intensidad. Muy sencillo. Y ahora, volvemos a hacer las cajas de antes. Pero solamente dos cajas. Dos. Y dos. Y unimos eso último que hemos hecho. Que son el piso de rodillas cuatro veces, dos cajas y dos cajas, que es un bloque. Es decir, un, dos, tres, cuatro, siete, ocho. Y ahora dos cajas. Pam, pam. Bien, ese es sencillo. Pues ya lo tenemos todo. Vamos a repetirlo todo junto. ¿Vale? Desde la V. La V. Vamos a repetirlo todo. y 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